Como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tras el discutido triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado domingo en Venezuela, hoy la comunidad venezolana en Bogotá, Colombia, enfrenta una nueva y dolorosa decepción. La noticia ha generado una sensación de desilusión en esta población que había depositado su esperanza en un cambio de gobierno. Permaneceríamos mañana con una nueva Venezuela. Es algo que nos dejó sin palabras, porque todos teníamos una esperanza. Venezuela salió a la calle a dar su voto con la ilusión de que yo, como migrante y miles de migrantes que estamos fuera de nuestro país, regresáramos. Como tal y a cientos de migrantes en las calles de la capital colombiana han manifestado su rechazo ante esta nueva victoria electoral del mandatario que califican como un engaño masivo en las urnas. Muy desastroso ahorita lo que está pasando en Venezuela. A pesar de todo, nos robaron y de frente prácticamente, sí. Los hermanos venezolanos pues ahorita andan de batalla luchando por su país. A su vez, el gobierno colombiano con la Cancillería al frente pidió un conteo total de los votos y señaló que es importante despejar cualquier duda sobre los resultados. Por la paz de Venezuela se requiere conocer todas las actas de los resultados finales y que éstas sean auditadas por el mundo. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia, las garantías electorales para todos los sectores y además es supremamente importante despejar cualquier duda sobre los escrutinios. Una petición a la que se han sumado también los ciudadanos colombianos que han mostrado apoyo a los venezolanos que se encuentran fuera y dentro de Venezuela. Estamos unidos con ellos y el pueblo colombiano, realmente el pueblo lo que quiere es el bienestar de todos nosotros. Si Venezuela sufre, Colombia sufre. Todos estamos unidos y debemos estar unidos más que nunca. Mientras tanto, migrantes como Talía y Jean Carlos consideren en que la situación actual de su país hace que el retorno a Venezuela sea un sueño lejano. Yo sí volvería, sí volvería, pero es algo que está complicado porque el país está destruido por completo, la economía, todo. Y para que Venezuela vuelva a ser como antes, tienen que pasar meses, incluso años. La economía ahorita, por decir, estando maduro allá, ha sido muy defectuosa, muy desastrosa, ¿sí me entiendes? A cambio de que cambien de presidente y se organice todo como tal, todo, salud para la gente, todo, economía, todo por allá, todos los venezolanos que estamos en el extranjero, obviamente que regresarían a nuestro país. Se prevé que la diáspora venezolana realice una concentración aquí en la ciudad de Bogotá, exactamente en la Plaza de Bolívar, el día sábado, en rechazo a estos resultados de las elecciones de su país. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia. Gracias por ver el video.